Espérate wey, espérate De ángulos, de ángulos diferentes wey Espérate wey, espérate Agárrate macizo wey Espérame wey, espérame wey Quiero que sale el fucking AK también A ver dale wey Jálalo pa adelante wey Espérate Rika, espérate ¿Ya? Ya Dale wey, dale wey Jajaja ¿Se fueron todos? Ya guay, pásalo No guay, no guay, no guay No sé, ahí guay Por favor